Durante sus palabras, al iniciar el acto, el comandante presidente Hugo Chávez honró la unidad existente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual se vio reflejada en las diferentes acciones heroicas de sus funcionarios durante la contingencia que se generara en el país como consecuencia de las lluvias. Ante esto, en el día de hoy, ha decidido enaltecer a cada uno de los funcionarios que componen las diferentes fuerzas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las cuales se ven reconocidas en cada uno de estos funcionarios, que en el día de hoy son homenajeados en este emotivo acto presidido por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Como bien recordábamos, esta transmisión en conjunta del Sistema Nacional de Medios Públicos se está desarrollando desde el cuartel Abelardo Mérida, ubicado en el municipio Giraldot del Estado de Aragua. Se encuentra actualmente prestando apoyo a las personas afectadas por la contingencia a causa de las fuertes precipitaciones. Gracias. 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 Además de los ascensos, en este acto, el comandante presidente Hugo Chávez impuso las siguientes condecoraciones, orden libertador en su quinta clase y orden militar Francisco de Miranda en su tercera clase, además de los diversos reconocimientos a los cuales se están llevando al día de hoy a cada uno de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las cuales en el día de hoy se están entregando 17 imposiciones de ascenso y 12 condecoraciones oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos, debido a cada uno de los en reconocimiento o como honra a cada uno de estos hombres que día a día trabajan por fortalecer la soberanía del país.